Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza y saca ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? mueve la cabeza danza Kuduro la mano arriba cintura sola da media vuelta danza Kuduro no te canses ahora que todo solo empieza mueve la cabeza danza Kuduro balanza que es más locura morena veía a mi lado y que va y que ha parado Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro